...primer festival del verano en Tarifa... ...próximo sábado 6 de agosto en la Plaza de Toros... ...y a las 10 de la noche... ...La Húngara, Decai, Hugo Salazar, José el Francés... ...Sin Lache, Las Chuches, Hace, La Hungarilla... ...Alba María y muchos más artistas invitados... ...entradas anticipadas 7 euros... ...en taquilla 10... ...punto de ventas en el grupo Radio Televisión Tarifa... ...y en Tarsetour Viajes... ...primer concierto del verano en Tarifa... ...¿te lo vas a perder? Venta de entradas en Radio Televisión Tarifa... ...de 9 a 2 de la tarde. ... ... ...vuelve el cine a la Alameda... ...la cartelera cinematográfica vuelve al cine a la Alameda... ...últimos estrenos, ciclos de cine europeo, animación... ...todo lo tienes más cerca en tu cine... ...estreno de la programación los días 3, 4 y 5 de agosto... ...con la proyección de Río a las 7 y media de la tarde... ...y a las 10 de la noche... ...a partir de agosto todas las semanas cine... ...cada miércoles y jueves en el Alameda... ...el cine más cerca de ti... ...like I'm in love with you... ...el verano ya llegó... ...en tu día... ...llegando hasta ti... ...Radio Tarifa... ...hola a todos, buenas noches... ...y bienvenidos a la información de Tarifa Noticias... ...comenzamos con los titulares... ...la segunda sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal... ...celebrada ayer tarde dio el visto bueno provisional al PEPRI... ...por unanimidad se propone como fiesta local... ...para el 2012... ...el día de la festividad del Carmen... ...en el mes de julio... ...el gobernador militar de la comarca Antonio López... ...se ha entrevistado hoy con el gobierno local... ...en el Ayuntamiento de Tarifa... ...ha sido la primera cita institucional... ...de la nueva legislatura... ...el poema ganador del concurso Poesía Luz... ...es un homenaje a los recuerdos de la infancia... ...la obra seleccionada por el jurado... ...pertenece a Juan José Vélez Otero de Sanlúcar. La Corporación Municipal en pleno reunida... ...en la tarde de ayer... ...ha dado el visto bueno... ...al Plan Especial de Protección... ...y Reforma Interior del Conjunto Histórico. El documento aprobado provisionalmente... ...incorpora ya las correcciones apuntadas... ...el pasado mes de marzo. Por otro lado, el Pleno Ordinario... ...expresó su solidaridad... ...con los 45 españoles cooperantes... ...entre ellos el tarifeño José Escribano... ...de la denominada Flotilla de la Libertad... ...que puso rumbo a Palestina. Se comunicó también al Pleno... ...la decisión del concejal de Deportes y Educación... ...Juan Antonio Torán. Deja de tener dedicación exclusiva... ...a las tareas de gobierno... ...para asumir sus concejalías... ...en tiempo parcial... ...con la consiguiente reducción... ...en sus retribuciones. La segunda sesión ordinaria de la legislatura en curso... ...ha dado el visto bueno a un documento... ...que por enésima vez llegaba al Pleno. Se trata de la aprobación provisional... ...del Plan Especial que permite... ...la Protección y Reforma Interior del Casco Urbano... ...un documento esperado entre quienes aspiran... ...asentar las bases en la conservación... ...y reactivación del Centro Histórico. Pasados los 15 años... ...la necesidad de la ciudad de Tarifa... ...de tener un Plan Especial de Reforma... ...y Protección del Casco Histórico... ...es evidente... ...y esperemos que esto sea... ...aunque la enésima aprobación provisional... ...sea la definitiva... ...y en próxima fecha podamos contar... ...con este elemento de ordenación... ...del patrimonio y del urbanismo del Casco Histórico... ...que tanto necesitamos. Se ha hecho la asociación de deficiencias... ...que se pidió por la Comisión del Patrimonio... ...en la última aprobación provisional de marzo... ...y esperemos que efectivamente... ...se conteste a todos los requisitos que se nos piden... ...y podamos celebrar prontamente... ...la aprobación definitiva. Por unanimidad el Pleno acordó también incorporar... ...la festividad de la Virgen del Carmen... ...16 de julio... ...al calendario de fiestas locales del 2012... ...se suprime así el lunes posterior... ...a la feria y fiestas de septiembre... ...como día festivo... ...y se mantiene la festividad del 8 de septiembre... ...Día de la Patrona. Con la abstención de PSOE e Izquierda Unida... ...el Pleno nombró a Juan Andrés Gil... ...como representante del Ayuntamiento... ...en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras... ...los concejales Teresa Baca... ...y José Antonio Santos por su parte... ...asumirán la representación del Gobierno... ...en el Grupo de Desarrollo Rural de las Andas. El debate llegó a la Cámara... ...con la moción presentada por Izquierda Unida... ...que pedía el apoyo... ...a la Segunda Flotilla de la Libertad... ...la Expedición Ciudadana... ...que ha puesto rumbo a Palestina... ...para reclamar el fin del bloqueo israelí... ...a la Franja de Gaza. A petición de Teresa Baca... ...los puntos recogidos en la citada moción... ...se aprobaron de manera desglosada... ...PP, PA y ULT... ...reticentes a la aleta completa de la moción... ...dieron así su apoyo... ...al punto en concreto que pedía... ...protección y solidaridad... ...con los 45 españoles... ...cooperantes de la flotilla... ...entre ellos el tarifeño... ...José Antonio Escribano. ...lógicamente me gustaría... ...si podía hacer que la moción... ...se desglosara... ...los puntos y las conclusiones... ...y verás... ...yo no voy a discutir mucho con esto... ...que quiero entrar mucho en debate... ...porque entiendo... ...llevo muchos años diciendo lo mismo... ...que deberíamos de acabar un poco... ...con las mociones genéricas... ...porque no tenemos competencia para ello... ...y en política internacional... ...son muchos los temas que tenemos que mirar aquí... ...y discutir como para también entrar en este debate... ...pero si es verdad que nosotros sí vamos a apoyar... ...para que el gobierno vele por esos soldados... ...y por esos voluntarios que hay... ...que sí que tenemos que mirar por ello... ...entonces... ...sí se podría desglosar... ...porque queremos votar a favor de eso... ...pero no vamos a tener... ...el otro por entender que no es competencia... ...de este pleno. Yo creo que se debería de votar desglosado... ...y que el apoyo a... ...el pleno apoye al tarifeño en cuestión... ...lo demás es... ...tema de política internacional... ...que nosotros ni entramos ni salimos... ...ni tenemos nada que ver... ...entonces yo creo que... ...debatir en este pleno... ...tema de... ...como ha dicho el portavoz de ULT... ...de un país soberano... ...que está reconocido como tal... ...aquí en un pleno de tarifa... ...tapoco... ...es una cuestión... ...que venga mucho a cuento... ...por eso preferimos... ...votar desglosado... ...y apoyar ese punto en cuestión... ...o si no, nos vamos a abstener. El resto de puntos de la citada moción... ...como la condena... ...al Estado de Israel... ...reciberon la abstención... ...de la mayoría de los grupos políticos... ...no sin debate. La mejor forma de ayudar al pueblo palestino... ...que se lo derece además... ...porque además nuestro grupo... ...como cualquier otro grupo... ...pues está a favor de reconocimiento... ...del Estado palestino... ...la mejor fórmula... ...para hacer llegar realmente... ...a ayuda humanitaria... ...es a través del puerto de Ashdod... ...que está en la frontera norte... ...de la franja de Gaza... ...y a través del cual... ...pues por lo mismo internacionales... ...llevan su ayuda. Yo quiero decir también... ...que el Estado español... ...desde hace muchos años... ...ha prestado colaboración... ...en ayuda directa... ...al pueblo palestino... ...entre otras cosas... ...financiando el aeropuerto de Gaza... ...que además lo inauguró... ...el entonces presidente del gobierno... ...en el año 98... ...José María Aznar... ...en esta segunda frontera de la libertad... ...hay mucho más marketing político... ...que realmente ayuda humanitaria... ...si se quiere llevar ayuda humanitaria... ...a través del puerto de Ashdod... ...o vía terrestre... ...puede llegar perfectamente... ...ayuda humanitaria... ...por eso indico... ...que nosotros nos vamos a abstener. ...que se ha desglosado... ...no obstante... ...que el desglose... ...no sea solamente por un tarifeño... ...evidentemente... ...el apoyar el activismo social... ...de un tarifeño... ...junto con muchísimas otras personas... ...que van en esa frutilla... ...en cuanto... ...bueno... ...hay muchos temas... ...que se tratan en este pleno... ...que no son directamente... ...de nuestra competencia... ...la política política es... ...no obstante lo que sí... ...es más válido... ...es que no nos extendamos... ...en este tipo de temas... ...en exceso... ...Israel... ...Israel es un Estado soberano... ...y terrorista también... ...yo soy el primero que condena al terrorismo... ...condeno al terrorismo... ...tanto el que hace Jamás... ...como el que hace... ...como el que hace... ...como el que hace el Estado de Israel... ...eh... ...el Estado español... ...pues sí... ...el Estado español... ...eh... ...también está apoyando... ...y está ayudando humanitariamente... ...a países como Libia... ...parece curioso... ...que a Libia sí se le ayude... ...¿no?... ...por los enfrentamientos... ...para Gadafi... ...y que sin embargo a Palestina... ...pues se le deje... ...se le deje de lado, ¿no?... También en la sesión de ayer... ...el alcalde comunicó al Pleno... ...la decisión adoptada... ...por el concejal Juan Antonio Torán... ...y es que el delegado municipal... ...de Deportes y Educación... ...no tendrá dedicación exclusiva... ...a las tareas de gobierno... ...pasa así a integrar... ...el grupo de concejales... ...con dedicación parcial... ...y retribuciones menores... ...el alcalde felicitó públicamente... ...a propuesta de la Jefatura de Policía... ...a los efectivos de seguridad... ...locales de Tarifa y Algeciras... ...por un ejemplo de coordinación... ...dado el pasado 15 de julio... ...en la persecución y detención... ...de los autores de un robo con violencia. En la sesión plenaria de ayer... ...también se aprobó... ...con los votos de la oposición... ...una moción socialista... ...que en materia de empleo... ...pide el respaldo... ...para las medidas de reactivación... ...propuestas por la Junta de Andalucía... ...se respondieron también... ...diferentes ruegos y preguntas... ...formuladas por ULT, PSOE e Izquierda Unida. Aunque fuera del orden del día previsto inicialmente... ...el Pleno abordó la moción presentada por el PSOE... ...en apoyo a las medidas de reactivación del empleo... ...propuestas desde el Ejecutivo Regional. Dio lectura a la propuesta... ...el portavoz del Grupo Municipal... ...quien apuntó a los datos... ...que señala, dicen... ...una tendencia de reducción en el paro. ...apoyo a la actividad empresarial... ...especialmente el clima y el autónomo... ...se contiene en marcha un nuevo conjunto de ayudas... ...e incentivos por importe de 250 millones de euros... ...que favorecerán la creación de empresas y de empleo... ...acciones dirigidas a los sectores tradicionales... ...de nuestra economía... ...encaminadas a mejorar su competitividad... ...y posicionar a dichos sectores... ...como máximos impulsores del crecimiento económico... ...se establecen medidas concretas... ...en el sector de la agricultura, el comercio... ...el turismo y la artesanía... ...el proyecto de ley de promoción del trabajo autónomo... ...por la aprobación de esta ley... ...Andalucía se convertirá en la primera comunidad... ...que promulga una norma de estas características... ...entre sus principales medidas destacan... ...políticas activas de empleo para autónomos... ...respardo financiero y reconocimiento... ...a los mejores proyectos desarrollados por autónomos... ...subvenciones para la prevención de riesgos laborables... ...creación del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo... ...elaboración de un plan estratégico para el sector... ...uno, instalar consejos de gobierno de la Junta de Andalucía... ...el mantenimiento e impulsos de las políticas puestas en marcha... ...por el gobierno andaluz para la recuperación económica... ...contribuyendo así a la consolidación de los datos positivos... ...en materia económica y de empleo... ...sostenidos en los últimos meses... ...dos, apoyar las medidas en materia de empleo... ...y apoyo a las empresas anunciadas... ...por el presidente Guiñán... ...en el pasado debate sobre el estado de la comunidad. Con dos votaciones necesarias... ...para desempatar el resultado inicial... ...la propuesta socialista salió adelante... ...con el apoyo de ULT e Izquierda Unida. El Partido Popular pone en entredicho... ...unos datos de descenso del empleo... ...que considera estacionales y no significativos. Me parece de verdad porque ha descrito una Andalucía... ...como si esto fuera el país de las maravillas... ...realmente Andalucía es de las regiones más deprimidas de Europa... ...ha dado datos estacionales del paro... ...ha dado unos meses donde evidentemente... ...con la Semana Santa y el verano... ...hay mucho empleo en Andalucía... ...porque se vive principalmente del turismo... ...esta moción hubiera sido buena... ...haberla traído a lo mejor en octubre... ...que seguro que hay otros datos del paro... ...que ya no le beneficia tanto. Por ejemplo, la construcción... ...ha sido un comportamiento muy favorable... ...con una reducción del 0,59... ...lo que se traduce en 1.113 parados menos en mayo... ...que en mayo la evolución mensual del paro... ...al sector industrial también reseñable... ...se ha reducido en 0,85... ...lo que se traduce en 666 parados menos... ...y en el sector servicio... ...que es precisamente el que ahora aumenta... ...por la época, por la situación de verano... ...pues el servicio de parados bajados... ...legalmente un 0,04%. Este tema que nos ha traído hoy... ...la verdad es que roza un poco la tendibilidad... ...o sea, en una comunidad autónoma... ...que tenemos un millón de parados... ...pedir que se mantenga las medidas... ...del gobierno socialista... ...que todos sabemos que son... ...lo eres, ilegal, fraudulento y delictivo... ...repartiendo dinero a próximos y a dos amigos... ...me parece que es bastante temeral... ...defender este tipo de política. Evidentemente yo voto a favor... ...de una intencionalidad de un gobierno... ...en color que sea, para crear empleo... ...otra cosa es que se traiga en casos de corrupción... ...como el postrecho de los ERE... ...manifestamente contrastado... ...pero si hablamos de corrupción... ...aquí se aplica a todo el mundo. ...potención de empleo y de andalucía... ...eso se llama ERE... ...y usted no le dé la cuenta... ...se lo recorde, lo que se llama ERE... ...corrupción de dinero de los bravos... ...en el apartado de edación de cuentas... ...el PSOE expresó sus críticas... ...sobre el procedimiento de contratación de personal... ...que considera irregular... ...y volvió a cuestionar... ...la suspensión decretada por la Alcaldía... ...sobre el procedimiento... ...para contratar el servicio de vigilancia de playas. Usted ha renunciado a la licitación abierta... ...sin acreditar ningún tipo de documento... ...y de hecho en el informe, en el decreto aparece... ...que no se puede incluso ni emitir informe... ...porque no se sabe si se cumplen los principios... ...en el habla de contratación... ...quisiera saber si eso es cierto... ...sin que existe ningún tipo de informe... ...y si es simplemente porque usted ha dicho... ...que se renunciara al contrato. No es horrible. Que tengamos que renunciar a un procedimiento de contratación... ...especialmente porque usted lleva entre años... ...sin pagar el servicio de playas... ...y a los que me quieran impedir las cuentas... ...y le busquemos la moción. Me parece que tiene que ser usted un poquito más precavidos... ...en las cosas que dicen... ...porque está claro que no les favorece en absoluto. Hemos tenido unos pesos en procedimientos de licitación... ...porque ninguna de las empresas... ...que se han presentado al servicio de licitación... ...pueden ejecutar el servicio... ...si no se le hace un pago adelantado... ...adelantado... ...provocado por la falta de pagos de los años... ...el Pleno se cerró con las preguntas... ...de los diferentes grupos políticos. Le formulo las dos mismas preguntas... ...que le formule en el periodo del día 29... ...al hilo o a razón del debate que se produjo... ...en cuanto al tema de adacción de sueldos. ¿Son vinculantes las recomendaciones o decisiones... ...que se adoptan en organismos... ...como la Federación Andalucía, municipios y provincias... ...para que no haya intervento de tarifa... ...o no son vinculantes? Y otra cuestión... ...¿qué criterio se tuvo a la hora de que... ...unos sueldos devolverán por el superior a otro... ...o inferior a otros? Usted sabe que exactamente no son vinculantes. El montante de los sueldos de los concejales... ...del equipo de gobierno... ...es un acuerdo del equipo de gobierno... ...que se ha tomado en el seno del equipo de gobierno... ...y que tiene algunas razones políticas... ...que van lógicamente... ...dirigidas a reconocer el trabajo de los concejales... ...según los objetivos que se programan... ...desde los gobiernos... ...lo cual... ...no hay que proponizar mucho más... ...porque yo creo que... ...que hacen de claro. En cualquier caso aclararles... ...que en el pleno de hoy... ...uno de los concejales... ...que estaba en dedicación inclusiva... ...ha pasado a ser dedicación... ...parcial... ...lo cual estoy completamente convencido... ...que no va a ocupar titulares de prensa... ...de ningún grupo de la oposición... ...ni mañana... ...ni en los próximos días. ¿Por qué no se ha celebrado este año... ...la fiesta de la educación... ...que se celebra anualmente... ...en junio... ...y que premia las iniciativas... ...las iniciativas... ...las mejores iniciativas educativas... ...por un lado... ...y por otro lado... ...me gustaría saber también... ...por qué la biblioteca... ...permanece cerrada todas las tardes... ...eh... ...a sabiendas de que hay... ...recursos humanos... ...situyentes para mantenerla abierta... ...por las tardes... ...y que además... ...en la época estival... ...eh... ...tenemos a los escolares de vacaciones... ...con lo cual hay más demanda. La fiesta de la educación... ...cuando esta corporación... ...entró a tomar posesión... ...no estaba programada... ...no había nada hecho... ...y faltaban una semana... ...unos días... ...con lo cual después de una reunión... ...con los interesados... ...entre comillas... ...con los distintos centros y demás... ...se acordó a aplazarla... ...para principio de curso... ...o otra fecha... ...en la que se pudiera organizar... ...como no estaba nada hecho... ...tampoco se trataba... ...de improvisar o hacerla por hacer... ...eso en cuanto a la fiesta... ...y en cuanto a la biblioteca... ...aunque no me compete... ...si le sirve de información... ...le diré que se ha hecho un estudio... ...de usuario... ...de la biblioteca... ...por la tarde... ...llegando a la conclusión... ...de que la mayoría... ...o todos los usuarios que van... ...solamente... ...están utilizando internet... ...con lo cual... ...a la hora de... ...abrir la biblioteca... ...era mejor el horario de la mañana... ...donde sí va... ...personas que están estudiando... ...que aprovechan más lo que es la lectura... ...y aprovechar para dar las vacaciones... ...o su tiempo de permiso al personal... ...por ese motivo... ...se cierra por la tarde... ...después de un estudio... ...de utilización de la biblioteca... ...existe un acuerdo del pleno... ...que usted incluso... ...en reiterada ocasión... ...le ha reclamado al gobierno saliente... ...para que se llevara a cabo... ...que era la incorporación... ...de estos dos trabajadores... ...que venían haciendo el trabajo... ...con el camión de Sanimiento... ...y que actualmente... ...no se está haciendo... ...quisiéramos... ...quisiéramos... ...en nuestro grupo... ...saber si... ...tiene pensado de... ...de luchar por ello... ...y si ya se le ha hecho algo... ...y qué plazo tiene... ...que usted incluso... ...en campaña... ...informó de que... ...en cuanto usted llegara a la alcaldía... ...pose solucionar el problema... ...el compromiso mío... ...y de mi gobierno... ...en apoyar a los trabajadores... ...es el mismo... ...hoy... ...que antes de la elección... ...de hecho... ...hemos hecho nuestras gestiones... ...las que hemos podido realizar... ...hemos estado en contacto con la empresa... ...y... ...lógicamente... ...no podemos avanzar... ...las campanas a fuego... ...porque... ...todos sabemos que esto no es fácil... ...si hubiera sido fácil... ...si hubiera funcionado hace mucho tiempo... ...pero por supuesto que... ...hemos hecho nuestro trabajo... ...y... ...esperemos que dé el resultado... ...que todos estamos esperando... ...pero ahora mismo... ...no podemos decir... ...nada más que cerrar hoy... ...y comprobar que esto... ...está preparado para habilitar un parque... ...ya se está utilizando... ...y posiblemente... ...este fin de semana... ...o el siguiente... ...también pasará a hacer un parque... ...controlado por el entorno... ...la sesión que empezó a las 20 horas... ...volvió así al horario de tarde... ...con el buen tiempo... ...continúa la llegada de embarcaciones... ...con personas procedentes del norte de África... ...hoy han sido 20 jóvenes magrebíes... ...los que han cruzado... ...el estrecho a bordo de cuatro balsas de goma... ...sigue la llegada de jóvenes... ...procedentes del norte de África... ...que arriesgan sus vidas... ...en artilugios de escasa estabilidad... ...y dimensiones... ...de nuevo repartidos en cuatro balsas de juguete... ...esta madrugada han sido interceptados... ...en el estrecho un total de 20 jóvenes magrebíes... ...todo apunta a que al menos tres de ellos... ...no superan los 16 años... ...los interceptaba por un lado... ...la patrullera de la Guardia Civil... ...y de otra parte Salvamar Al-Qaith... ...en dos operaciones distintas... ...que finalizaban con el traslado... ...al puerto local unos... ...en torno a las cinco de la madrugada... ...y otros sobre las siete... ...todos han sido asistidos en el lugar... ...por los efectivos de la Cruz Roja... ...que les han procurado ropa seca... ...alimentos e hidratación... ...en buen estado de salud... ...a pesar de los riesgos de la travesía... ...y sólo ha sido preciso asistir... ...a uno de ellos de un esquince. El gobernador militar en el campo de Gibraltar... ...Antonio León... ...se ha dado cita hoy... ...este mediodía con representantes del gobierno... ...era un primer encuentro institucional... ...tras las elecciones del pasado mes de mayo. El general de brigada Antonio León... ...gobernador militar de la comarca... ...ha mantenido hoy un primer encuentro institucional... ...con el nuevo gobierno... ...se trataba de compartir presentaciones e inquietudes... ...en el marco de unas relaciones fluidas... ...que se mantienen... ...a pesar de que en tarifa apenas queden ya... ...instalaciones con interés para el ejército de tierra... ...el gobernador militar ha mostrado no obstante... ...su interés de colaborar... ...con las iniciativas que se puedan plantear desde tarifa... ...y ha apuntado a su admiración por el personaje histórico... ...de Alonso Pérez de Guzmán, el bueno. Agradezca al alcalde la bienvenida... ...en esta visita institucional evidentemente... ...en la que hemos hablado de eso y de más cosas... ...la infraestructura que el ejército de tierra tiene en tarifa... ...es mínima, está usada, está... ...ha sido, otras veces ha sido mayor... ...pero ahora no lo es... ...y hay instalaciones militares... ...no de ejército de tierra que están aquí... ...que entonces el alcalde tiene su idea... ...y bueno, pues es lo que tiene que hacer... ...pero nosotros realmente ejército de tierra... ...con el ayuntamiento no tenemos nada en absoluto... ...yo sí tengo una vinculación muy grande... ...aparte de la que dice el alcalde tradicional... ...es que yo desde muy joven... ...yo me hice seguidor, un fan se llama ahora... ...de un banner bueno, es mi miocid de Andalucía... ...desde hace mucho tiempo... ...y ahí lo tengo, está aquí en el castillo... ...y en la memoria... ...de manera que... ...volviendo al inicio de la justificación de la visita... ...es lo normal... ...cuando se producen estos recambios... ...en los cargos de... ...de las instituciones... ...pues... ...visitarse... ...ponerse en disposición, colaborar... El primer edil tarifeño le ha dado la bienvenida... ...al gobernador en nombre de la población local... ...y ha recordado el arraigo que durante décadas pasadas... ...ha tenido la presencia militar en Tarifa... ...ahora con un modelo de ejército distinto... ...que ha dicho, el vínculo se mantiene... ...con el interés compartido... ...de seguir abordando opciones... ...para la gestión del patrimonio... ...que todavía pertenece a Defensa. Que todo hace que haya una gran generación... ...de las personas de mi edad... ...y mayores que yo... ...que han conocido siempre tarifas... ...en conexión y en cooperación con el ejército... ...hoy en día las circunstancias son distintas... ...los modelos del ejército son distintos... ...y las infraestructuras del ejército también... ...son distintas... ...y ya tenemos muy poca... ...infraestructura militar en Tarifa... ...aunque sigue estando el cuartel general, el Mastae... ...y la responsabilidad del general... ...en nuestra plaza es importantísima... ...pero eso no significa que las relaciones... ...no tengan que ser igual de fluidas... ...igual de importantes... ...y con numerosos asuntos que todavía nos unen... ...de gestión fundamentalmente de patrimonio... ...y de cuestiones que tienen una gran importancia... ...para el interés del ejército y para el interés de Tarifa... ...esa es la bienvenida que hoy la hacemos al general... ...la hacemos extensiva de todos los vecinos de Tarifa... ...y esperemos y tenemos la constancia de que en el futuro será así... ...las relaciones van a ser siempre agradables... ...fraternas y con gran educación y alegría... ...y los asuntos que nos unen y que de alguna forma nos relaciones... ...van a tener poco a poco constancia en la opinión pública... ...cuáles son las soluciones que se vayan adoptando... ...en cada uno de los casos". En la recepción formal han participado también... ...los concejales Juan José Medina y Teresa Abaca. Vamos ahora con una propuesta de senderismo... ...porque el alumnado de la escuela-taller en el Estrecho... ...vuelve a proponer una ruta guiada por el litoral este de Tarifa... ...la actividad gratuita incluye guía e interpretación... ...de la colada de la costa dirigida a los turistas... ...busca también la participación de la población local... ...sólo hay que estar a las 9 de la mañana del jueves... ...en el comienzo del carril de la Caleta... ...provistos de calzado cómodo y agua. El itinerario arranca en el comienzo del carril de acceso... ...a la playa de la Caleta... ...es el punto de encuentro fijado... ...para quienes quieran sumarse a esta actividad natural y gratuita. La idea es completar los casi 5 kilómetros del sendero... ...colada de la costa... ...un itinerario que transcurre paralelo al litoral mediterráneo de Tarifa... ...por un camino casi lineal... ...sin grandes desniveles... ...que hasta hace poco... ...servía como vía pecuaria para el transporte del ganado. Enmarcado en pleno Parque Natural del Estrecho... ...las vistas sobre el canal... ...el acantilado, la presencia de arroyos... ...o los cortijos repartidos por el trazado... ...convierten las casi 4 horas de camino... ...en un auténtico paseo por la naturaleza más cercana. Lo saben en la Escuela Taller del Estrecho... ...que tras poner en valor este y otros senderos... ...se lanzan ahora a explicarlo a los turistas y vecinos... ...que deseen sumarse a su propuesta. Para completar el citado sendero... ...se recomienda llevar calzado cómodo, gorra, protección solar y agua. La cita con la colada de la costa... ...guiada por el alumnado de Sendas de la Naturaleza... ...se repite cada jueves con punto de encuentro... ...en el carril que lleva a la caleta... ...a las 9 horas de la mañana. Si nunca han tenido oportunidad de contemplar... ...el perfil de la costa tarifeña desde el mar... ...no pueden perderse la propuesta lanzada... ...por la Consejería de Medio Ambiente... ...para el próximo martes. Organizan una excursión en barco... ...para dar a conocer la riqueza del Parque del Estrecho. Los jubilados podrán subir gratis. La excursión marítima propone recorrer en barco... ...la costa del Parque Natural del Estrecho. Con este fin, una embarcación zarpará... ...del puerto de Tarifa el próximo martes... ...a las 7 de la tarde... ...con la intención de completar... ...un recorrido de aproximadamente dos horas. La iniciativa se enmarca en la campaña educativa... ...de la Reserva de la Biosfera Intercontinental... ...del Mediterráneo... ...la única figura de protección mundial... ...que se extiende a lo largo de los continentes. Dirigida a todos los públicos... ...la excursión marítima para conocer el Estrecho... ...tiene reservadas un número de plazas gratuitas... ...para personas jubiladas. Así, los mayores de 65 años... ...pueden dirigirse al hogar del pensionista... ...para formalizar su inscripción. En total, podrán embarcar un máximo de 150 personas. Todos los interesados... ...tienen que inscribirse previamente. Pueden hacerlo en la dirección electrónica... ...estrecho arroba ornitur.com. Se recomienda a los pasajeros... ...el uso de protección solar y ropa cómoda. Celuloide, así se llama el poema... ...que firmado por Juan José Vélez Otero de Sanlúcar... ...se ha llevado el primer premio... ...del concurso de Poesía Luz. Cerca de 140 trabajos concurrieron... ...a un certamen poético... ...en el que participan autores de toda Andalucía. Remitido desde Sanlúcar de Barrameda... ...Celuloide, el poema ganador del concurso de Poesía Luz... ...aborda desde la nostalgia... ...los recuerdos de un niño de pueblo fascinado por el cine. Está escrito por Juan José Vélez Otero... ...que se ha hecho con los 600 euros... ...y la placa asignadas al primer premio del certamen poético. Con estrofas como esta... ...una tarde remota en un cine de invierno... ...una tarde de frío, una tarde de nubes... ...que amenazan tormenta... ...hay un niño que sale de aquel cine... ...hoy tiene en sus ojos un sueño de película antigua... ...de película mustia... ...y en los labios... ...el gesto de sentir la nostalgia de estar vivo. También sobre recuerdos... ...habla de alguna manera... ...el segundo de los trabajos seleccionados... ...por un jurado que ha contado... ...con la participación de Carmen Tizón... ...Javier Moedano y Raúl Alonso. Se trata del poema... ...Nana para una madre... ...remitido desde la ciudad gaditana de San Fernando... ...por Luis Carlos Mendías Márquez. El segundo premio está dotado con 300 euros y una placa. Continuamos ahora en la antigua ciudad romana de Baelo... ...Claudia, en Bolonia. ...porque vuelve las visitas al atardecer. A partir del 5 de agosto y hasta el día 29... ...el programa El Séptimo Ciclo de Noches de Baelo... ...vuelve así al calendario de ocio y cultura en verano... ...e incluye la actuación del grupo tarifeño de Teatro Guadalmesí. Lo vemos. La primera de las propuestas arrancará el día 5... ...con una visita guiada por el yacimiento romano... ...que se repetirá los días 11 y 12 de agosto. A partir de las 8 de la tarde, cuando el sol empiece ya a bajar... ...y el calor se note menos, arqueólogos del propio conjunto... ...recorrerán junto al público interesado... ...las instalaciones de la antigua ciudad romana. Con música de fondo explicarán los detalles de cada enclave de interés. No será la única propuesta. La séptima edición de las Noches de Baelo... ...incluye también la actuación del grupo teatral Guadalmesí. Así, el día 19 de agosto pondrán en escena el recital literario... ...sobre la vida y la obra de Miguel Hernández... ...que ya se estrenó en tarifa. Será a las 22.30 horas en el patio del Museo de Baelo Claudia. El aforo máximo para esta actividad es de 150 personas. Las últimas actividades de las Séptimas Noches de Baelo... ...correrán a cargo de la empresa ERA... ...Gestión de Actividades Socioculturales. Los días 20, 25 y 29 de agosto... ...se representarán tres fábulas de Esopo por sesión... ...la Liebre y la Tortuga, el Cuento de la Lechera... ...y la Cigarra y la Hormiga. La hora de inicio es a las 20.15 horas... ...en la recepción del Conjunto Arqueológico... ...y se admitirán 80 personas por sesión. Para acudir a cualquiera de estas actividades... ...es necesario reservar plaza. Dichas reservas serán por riguroso orden de llamada... ...los números 956 10 67 96 y 671 56 41 19. La entrada en todos los casos es gratuita. A continuación les dejamos con unos consejos publicitarios. Tras ellos pueden conocer la previsión del tiempo... ...para mañana jueves el número en el sorteo de la 11... ...o la farmacia que estará de guardia. Tras todo ello regresamos. ¡Vuelve el cine! ¡Vuelve el cine al Alameda! La cartelera cinematográfica vuelve al cine Alameda. Últimos estrenos, ciclos de cine europeo, animación... ...todo lo tienes más cerca en tu cine. Estreno de la programación los días 3, 4 y 5 de agosto... ...con la proyección de Río a las 7 y media de la tarde... ...y a las 10 de la noche. A partir de agosto todas las semanas cine. Cada miércoles y jueves en el Alameda. El cine más cerca de ti. En Ferretería a la Nueva vaciamos almacenes... ...y te ofrecemos todos los productos con hojitas... ...precios de locura. Placas de 400 vatios... ...antes 59 euros, ahora 39. Almohadas viscolásticas... ...antes 24 euros, ahora 19. Calentador de animales, pequeños... ...antes 45 euros, ahora 25. Sobre colchones de viscolástica de 0,90... ...de 1,20 o 1,40 centímetros... ...por tan solo 15 euros la unidad. Placas de 260 vatios, antes 49 euros... ...ahora solo 25. Solo hasta fin de existencias... ...solo en Ferretería a la Nueva... ...estamos en la calle San Sebastián 21... ...teléfono 956-68-22-41. Supermercado como como las primas... ...te ofrecemos la mayor variedad en alimentación... ...congelados, charcutería, frutería... ...droguería y perfumería... ...a los precios más competitivos. Además de lunes a sábado tenemos pan de filo... ...y los domingos pan caliente. Tenemos hielo y helados... ...y hacemos recargas de móviles. Abrimos toda la semana... ...domingos solo hasta las 2 de la tarde. No te dejes engañar... ...por precio, calidad y servicio... ...como como las primas. Estamos en la calle San José... ...junto al antiguo Congelados Lancemar. ¡Ven y compruébalo tú mismo! Moda Smart chiquita comparte la pasión e ilusión... ...que despierta en nosotros... ...nuestra esperada feria. Os invitamos a que conozcáis como primicia... ...la nueva moda flamenca de esta temporada... ...con la que disfrutaremos de lo más nuestro. Te ofrecemos nuestra colección exclusiva 2011... ...en moda de gitana y flamenco. Disponemos de una gran oferta en tacones... ...desde 10 euros... ...y tenemos para ti trajes de gitana desde 170 euros... ...y una gran gama en innovadores complementos... ...para que seas la más guapa de la feria 2011. Pásate y compruébalo en Moda Smart chiquita... ...estamos en la calle Peñita... ...teléfono 956-684335. Sabor a Carnaval II. El próximo sábado 6 de agosto del 2011... ...a las 10 de la noche en el Teatro Municipal Alameda... ...el trío carnavalesco Coplas de Mostrador... ...compuesto por Ramoni, Loren y Javi, el gran visir... ...entradas anticipadas 5 euros... ...entradas en taquilla 7. Venta de entradas en librería mix... ...carnicería al corte, bar el pasillo... ...y cualquier componente de la chirigota... ...organizado por los Jartibles del Quini... ...a beneficio de la Hermandad del Medinaceli... ...y la Virgen de la Esperanza... ...colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Tarifa... ...y la Concejalía de Cultura. Coplas de Mostrador... ...el próximo 6 de agosto... ...en el Teatro Municipal Alameda. El Buffet Libre Buen Aire... ...abre de nuevo sus puertas... ...el 4 de junio... ...bajo la dirección de José Ríos... ...vuelve a disfrutar del sabor... ...de la buena cocina tarifeña... ...además, ven y come todo lo que quieras... ...por sólo 9 euros para adultos... ...o 5 euros para niños... ...bebidas aparte... ...y abrimos todos los días... ...para que vengas a desayunar con nosotros... ...los viernes, cerramos por descanso del personal. Buffet Libre Buen Aire... ...te esperamos en el Polígono Comercial de la Vega... ...Nave 317. Ven a Buffet Libre Buen Aire... ...y come todo lo que quieras... ...por sólo 9 euros. Ahora la Administración Municipal... ...está más cerca de ti... ...en la nueva Sede Electrónica del Ayuntamiento... ...puedes consultar cualquier información... ...sobre trámites y gestiones municipales... ...desde licencias de obras menores... ...hasta certificados de empadronamiento... ...o convivencia... ...pasando por información útil sobre urbanismo... ...y licencias relativas... ...a la ocupación de vía pública. En sede.aitotarifa.com... ...sólo necesitas tu DNI electrónico... ...o certificado digital oficial... ...para poder tramitar en línea determinados servicios... ...y seguir la evolución de tus solicitudes... ...con todas las garantías de seguridad. Todo está a tu disposición... ...las 24 horas del día... ...y desde cualquier parte con un solo clic. Recuerda, sede.aitotarifa.com... ...para todos tus trámites. ...primer festival del verano en Tarifa... ...próximo sábado 6 de agosto... ...en la Plaza de Toros... ...y a las 10 de la noche... ...la húngara, Decai, Hugo Salazar... ...José el Francés, Sin Lache, Las Chuches... ...Ace, La Hungarilla... ...Alba María y muchos más artistas invitados... ...entradas anticipadas 7 euros... ...en taquilla 10... ...punto de ventas en el grupo Radio Televisión Tarifa... ...y en Tarsetour Viajes... ...primer concierto del verano en Tarifa... ...¿te lo vas a perder? Venta de entradas en Radio Televisión Tarifa... ...de 9 a 2 de la tarde. El verano ya llegó... ¡Gracias! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. ¡Gracias! ¡Gracias! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Hoy miércoles 27 de julio, estos son el titulares, lo más destacado de la jornada. La segunda sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal, celebrada ayer tarde, dio el visto bueno provisional al PEPRI. Por unanimidad se propone como fiesta local para el 2012, el día de la festividad del Carmen, en el mes de julio. El gobernador militar de la comarca, Antonio López, se ha entrevistado hoy con el gobierno local en el Ayuntamiento de Tarifa. Ha sido la primera cita institucional de la nueva legislatura. El poema ganador del concurso Poesía Luz es un homenaje a los recuerdos de la infancia. La obra, seleccionada por el jurado, pertenece a Juan José Vélez Otero, de Sanlúcar. Al término de estos servicios informativos, les dejamos con el programa de producción propia de la Feria de la Tarzuela, celebrada este pasado fin de semana. Nosotros estaremos con todos ustedes mañana a las 9 y media de la noche. También pueden continuar informados en nuestra página web tarifanoticias.com o en las redes sociales. Nada más y gracias por su atención y que pasen una buena noche. Hasta mañana.